Tú que estás en casa, levantate. Son las 6 de la mañana, vamos a bailar. Hoy te voy a enseñar a bailar. Además, vamos a tonificar las piernas. Van a estar en fuego total. Señora, va a poder ponerse esos shorts, esa faldita, sin estar insegura, sin estar incómoda. Bien, ahí. Recuerde que ya estamos cada vez más cerca de nuestra meta de conseguir un buen físico. Y este es el Gym Chan de la Revisa al Día. Gym Chan, la Revisa al Día se pone en forma. Calentamos un poquito, Charlie. Muñecas, tobillos, rodillas. Las rodillas, ok. Muy importante que hagamos un previo calentamiento debido a que así evitamos lesiones y también nuestras articulaciones ya entran en calor. Excelente. Importante. Ahora, Charlie, vamos a mover. La cadera. Caderita, círculos bien grandes. Eso. Otro lado. Muy bien. Y boto la cadera para atrás. ¿Por qué? Adelante. Y atrás. Adelante. Y atrás. Y adelante. ¿Estamos listos? Muy bien. Muy bien. Lictísimo. Vamos a entrenar. Gracias. Y atrás. K Gracias. 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 Te cuento que sí y quiero aprovechar. Vamos a cambiar rodillas. Muy bien. ¿Querías aprovechar? Ahí. Excelente. Mandar un abrazo a las señoras de Cotoca que nos mandaron saludos y nos dijeron queremos verles hacer una rutina como para trabajar abductores. Para trabajar abductores. Esta rutina trabaja abductores, trabaja muslos y uno más. ¿Sabes qué te iba a decir? Algo muy increíble. Las piernas se sienten mucho como empiezan a quemar. Totalmente en juego. Sí, la verdad que sí. Bueno, mientras nosotros estamos aquí, ya les mostramos cómo es toda la rutina. Seguimos haciendo.